de la mujer. Seguimos en Conexión de análisis, entrevista, vamos a cerrar el programa, hablando de derechos humanos, derechos de la mujer, derechos de las minorías, en nuestra sección, alguien como tú, con Gladys Pérez, Maldonado, está lista con nosotros, adelante Gladys, muy buenas tardes. Hola Jorge Luis, buenas tardes, aquí todos los que nos escuchan y nos ven por los medios de comunicación esta tarde, y les deseo el buen inicio de mes, estamos en el primer día del mes de agosto, pues iniciamos con el tema de la trata de personas que recientemente, el pasado treinta de julio, se conmemoró el día mundial contra la trata de las personas. Quiero decirte, Jorge Luis, a ti y a todos los que nos escuchan esta tarde, que las mujeres son las principales víctimas, con el cuarenta y seis por ciento a nivel mundial, de un total de cincuenta mil víctimas de trata de personas, y los menores, niñas y niños, con un diecinueve por ciento de este gran total. En México, entre dos mil dieciséis y dos mil veintiuno, según el informe latinoamericano sobre la trata de personas y tráfico de migrantes, las mujeres fueron detectadas como víctimas en una, en un porcentaje de dos mil novecientos treinta y cuatro y mil cuarenta y cinco menores de edad. Esto es muy grave, Jorge Luis, porque el noventa y tres por ciento han sido mexicanos y el siete por ciento extranjeros, y en su mayoría, el delito que acapara este tipo de negociaciones a través de la trata de personas son con fines de explotación sexual y trabajos forzosos. Jorge Luis, ¿Cómo ves? No, es terrible. Es terrible, el dato es terrible, Gladys, que nos das, y lamentablemente, pues, para que esto funcione, tiene que haber una demanda, y eso es lo que tú apuntas en tu en en tu artículo, en la columna, que también la pueden acceder en nbnoticias.mx, y hablas de eso, sin no hay demanda, pues, no habría trata. El grave problema es que existe la demanda, y por ende, es que están estos números tremendos. Así es, Jorge Luis, desafortunadamente, con la expansión global del uso de la tecnología que se intensificó por la cuestión de, como todos conocemos, de la pandemia del COVID diecinueve, bueno, pues, el delito de la trata ha acaparado el ciberespacio, pues, la mayoría de las personas, al estar recluidas en su casa, al no poder salir, por motivo de la pandemia, pues, se dedicaron a estar en el internet, en la web, y ahí, bueno, pues, los delincuentes, los actores de este delito de la trata de personas, pues, aprovecharon para acaparar la audiencia, y, bueno, pues, con ofertas de trabajos, muy bien remunerados, ofreciendo cantidades que, bueno, no sé, ocho mil, diez mil pesos a la semana, por un trabajo que, pues, bien no lo especificaban, pues, acapararon a muchas personas, en sobre todo mujeres, menores de edad, y, bueno, se incrementó el número de la trata. Desafortunadamente, en México, pues, no podemos tener un un porcentaje o una cantidad específica de cuántas personas están siendo víctimas de trata en este momento, esto en virtud de que, bueno, por razones ajenas, quién sabe, no los conocemos, desconocidas, pues, las cantidades no están, los portales que deberían de dar esta información no están actualizados al día, y entonces, bueno, esto nos complica un poco el saber quiénes y cuántas personas están siendo víctimas de trata, Jorge Luis. Pues, Gladys, es un tema que hay que darle seguimiento, sin duda alguna, por razones de tiempo, ya nos queda muy poco para concluir el programa por hoy, pero sería muy interesante poder seguir analizando algo que también comentaste, y que se ha vuelto un negocio sumamente lucrativo, sobre todo para los cárteles y las distintas bandas delincuenciales del crimen organizado en México, que es la trata de personas, pero con relación a los migrantes, que también es un tipo de trata, es un comercio de gente, y en este sentido les venden, pues, la idea de que los van a pasar a los Estados Unidos, y les cobran, pero carísimo, ¿no? Entonces, todo esto también, y algunas veces, bueno, pues, también en las condiciones que los dejan, pues, ya tuvimos este episodio espeluznante, allá de este tráiler, en San Antonio, Texas, donde murieron más de 50 migrantes, y la gran mayoría de ellos mexicanos, ¿no? Entonces, creo que también es interesante hacer ese análisis, porque ahí entra de todo, entra sobre todo lo lucrativo del negocio, pero también la permisidad de las autoridades, que muy, gran parte de a veces están coludidos ya con estos, con estas organizaciones criminales, y lo que se pone en juego son las vidas de las personas, y sobre todo, mujeres y niños, ¿no? Entonces, creo que también sería un tema interesante para analizarlo posteriormente, Gladys. Así es, Jorge Luis, porque los someten a trabajos forzosos, con unas jornadas laborales a estos migrantes, unas jornadas laborales exhaustivas, en donde, pues, la mayoría de las ocasiones no reciben una paga por ello, y todo lo hacen con tal de que los pasen a Estados Unidos de manera ilegal. Entonces, sí, esto definitivamente, el gobierno, en sus tres niveles de gobierno, el poder judicial, tanto federal como local, y las asociaciones civiles, la sociedad civil, debe de, creo, trabajar en conjunto para evitar este tipo de delito que es tan grave, y que, por supuesto, lo retomaremos brevemente en próximas emisiones, Jorge Luis, porque esto es algo que no debemos de dejar del tintero. Así es, Jorge Luis, muchísimas gracias. No, hombre, al contrario, muchas gracias a ti, muchas gracias a Gladys Pérez Maldonado, en nuestra sección con alguien, como tú.